hello how are you i hope you are fine espero que estén súper bien aquí nos volvemos a encontrar a través de youtube para poder explicar la cartilla number five ok vamos a ir actividad por actividad y vamos al final de toda esta cartilla vamos a tener que escribir un texto un pequeño párrafo una reseña en la que van a tener que comparar salta con otra ciudad la que ustedes elijan y estamos listos ok let's move on to activity number one ok in activity number one you are going to look antes van a ver esto tenemos esta actividad ahí la vemos bien tenemos esta actividad en la que tenemos que completar el texto con la forma comparativa de los adjetivos que están entre paréntesis ok voy a dar de ejemplo el número uno así ustedes pueden continuar con los demás pero antes de esto recordemos que para hacer el comparativo tenemos dos formas si tenemos a los adjetivos cortos que lo único que teníamos que hacer es agregarle el r al final de cada uno si no se vayan a olvidar de repasar las reglas de ortografía y después tenemos los adjetivos largos que lo único que teníamos que hacer es agregar la palabra more adelante del adjetivo estamos listos bien vamos con la primera oración que les voy a dar de ejemplo y ustedes continúan con el resto y ahí tenemos el adjetivo poliurit poliurit es un adjetivo largo si por lo tanto que vamos a tener que hacer o bien agregar more antes del adjetivo entonces today my town is more poliurit than others in my country the river the river the river is dirty bien ahí vamos a continuar con ustedes solitos cualquier duda que tengan ustedes ya saben me escriben o si no ven los vídeos anteriores en los que explico cómo se hacía ojo con dirty que termina con y hay que hacer un cambio ahí y es un adjetivo corto así que vamos a continuar con las demás actividades ya saben cualquier duda que tengan me pueden ir escribiendo y vamos haciendo las actividades juntos ready ok let's move on to activity number two ok in activity number two you're going to read this vamos a leer este texto que tenemos acá este texto nos va a servir de ejemplo al final para escribir nuestro propio texto así que prestemos mucha atención en este ejercicio en el ejercicio número dos activity number two lo único que tenemos que hacer es leer si como como hacíamos o como nos preparamos para leer primero principal teníamos un lapicito para ir subrayando las palabras que no entendíamos en caso de que las haya porque por ahí entendemos todo si y vamos escribiendo la traducción al lado de cada palabra para esta actividad vamos a usar un diccionario común y corriente formato libro pueden usar una app si pueden instalar en sus celulares una aplicación que sea un diccionario inglés español o por último podemos usar el google traductor sí pero ojo con el google traductor ustedes ya saben que tienen que respetar cada punto cada mayúscula porque si no el google traduce cualquier cosa aunque bien entonces lo único que tenemos que hacer acá como dije anteriormente es leer practicar lectura y buscar las palabras que no entendamos y las palabras que no entendamos que no sepamos el significado vamos a escribir las en español ya sea en el mismo texto si vamos sacando flechitas de las palabras que no entendemos o en nuestra carpeta o cuaderno que vamos llevando en este tiempo si como ustedes quieran ustedes ya saben aquellos que tienen libro o que se imprimieron la cartilla ya saben que a mí me gusta aprovechar mucho los espacios así que también pueden escribir los acá sí para no estar gastando hoja no estar gastando ningún material extra si aquellos que tienen el libro y los que imprimieron la cartilla también en cualquier espacio en blanco que tengan pueden escribir las palabras de inglés al castellano ok bastante fácil el dos no very good ok no let's move on to activity number three nos vamos preparando para escribir nuestro texto final ready ok in activity number three we have to organize our ideas ok vamos a organizar nuestras ideas porque como sabemos escribimos en inglés o en castellano tenemos que tener en claro que vamos a escribir y para esto vamos a organizar paso a paso nuestras ideas ok como les dije en un principio nuestro trabajo final es escribir un texto comparativo entre salta y otra ciudad la que ustedes quieran ustedes eligen va a ser una reseña que es una reseña una reseña es un párrafo cortito que puede ser positivo o negativo comparando dos cosas en este caso dos ciudades ok en este punto número 3 como dije vamos a organizar nuestras ideas en un cuadro lo primero que tienen que hacer es elegir la ciudad con la cual vamos a comparar salta en mi caso yo elegí quique si pueden elegir la ciudad que quieran no importa si es de argentina o de otros países o de otros continentes no hay ningún problema pueden elegir la ciudad que ustedes les gustan y mejor si la conocen o sea si estuvieron ahí una vez que elijamos la ciudad si ese es el primer paso elegir la ciudad y ponerla en el cuadrito recuerden en la parte amarilla ahora después vamos a elegir cinco cosas que vamos a comparar por ejemplo el tiempo la las personas si el tamaño lo que ustedes quieran lo que ustedes se les ocurra que se pueda comparar entre dos ciudades ok y vamos a ponerlo en la parte celeste celeste que dice cosas a comparar si entonces en esta parte vamos a ir poniendo todas las cosas por ejemplo si elegí tamaño tamaño de la ciudad segundo elegí el clima clima de la ciudad si y ahí vamos poniendo las distintas cosas que vamos a comparar una vez que ya terminamos de elegir las cinco categorías vamos a poner frases o palabras que me describan esto que elegí en salta si que si o si salta tiene que estar por ejemplo una de las cosas que yo elegí es el tamaño de la ciudad voy a comparar el tamaño de la ciudad de salta con el tamaño de la ciudad de la otra ciudad que en mi caso sería iquique qué frase voy a poner big city en el caso de salta y en el caso de iquique de iquique small city sí qué pasaría con el clima en el clima lo pondría hot sí y al lado pondría warm sí y así sucesivamente vamos poniendo todas las palabras que describen lo que yo elegía lo que vamos a comparar sí una vez que ya tengo todo este cuadrito completo con las cosas a comparar primero la ciudad las cosas a comparar y las frases y las palabras que describen a cada cosa sí ya estoy lista para empezar o listo para empezar la activity number four ok en la activity number four qué es lo que tengo que hacer empezar a escribir qué voy a escribir voy a tener en cuenta el texto de la actividad número dos ok fíjense que tienen que poner un título sí sí o sí tenemos que poner un título fíjense el título que tiene el texto de la actividad número dos es bastante fácil después de escribir el título vamos a tener en cuenta que tenemos que empezar este texto diciendo I prefer I prefer Salta en el caso de que me guste más Salta o I prefer Iquique en mi caso o la ciudad que ustedes hayan elegido en caso de que me guste más la otra ciudad ¿se entiende? y ahí empezamos a comparar y la tercera cosa a tener en cuenta es que antes de escribir cada comparación ¿sí? vamos a empezar la oración con there is or there are ¿sí? there is and there are es un tema que ya habíamos visto que ya habíamos practicado ¿y qué significaba? there is significa hay cuando hablamos de cantidad de cosas que hay dentro de una ciudad o de algún lugar ¿sí? pero en singular there is singular cuando voy a hablar de que existe una cosa y there are cuando hablo de muchas cosas ¿sí? there are many students there is one teacher ¿sí? ¿se entiende? bien cualquier duda que tengan con esto me avisan ya saben que acá estoy ¿sí? para ayudarlos para guiarlos me escriben a mi whatsapp como muchos ya lo hicieron o si no en el grupo me avisan mis esto no lo entiendo y yo les escribo a ustedes ¿ok? continuamos entonces una vez que ya tengo mi título ¿sí? que ya tengo mi cuadrito anterior completo comienzo a escribir voy a escribir teniendo en cuenta el ejercicio 2 y usando diccionario en caso de que quiera hay muchos que a la hora de escribir me usan google traductor recuerden que el traductor de google lo vuelvo a repetir las veces que sea necesaria tengo que a medida que voy escribiendo tengo que respetar las mayúsculas ¿sí? por ejemplo si ustedes escriben un párrafo en el que el párrafo diga salta con minúscula se los va a traducir a jump que nada tiene que ver jump es del verbo saltar y salta si ustedes lo escriben con mayúscula el google traductor lo traduce como salta porque sabe que se están refiriendo a una ciudad ¿sí? así que ojo con eso bien una vez que tengamos el texto escrito estamos listos para que me los envíen ¿sí? terminamos con la con la cartilla número 5 bastante fácil practicando writing que es algo que me gusta mucho así que vamos a ver cómo terminan esta actividad y cómo les quedan los textos ¿sí? espero sus actividades recuerden en mi correo teachermijessi arroba gmail punto com o en mi whatsapp ¿sí? si por ahí en mi whatsapp me tardo en contestar es porque tengo mi whatsapp lleno y todavía no puedo bajar las imágenes que me pasó con algunos de ustedes pero tarde o temprano les respondo acá terminamos esto sería todo cualquier duda consulta me escriben se comunican conmigo sin ningún problema y estamos en contacto bye bye see you take care bye 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 bye